Ya comenzó diciembre y los negocios se van alistando para las ventas de Navidad. Si usted ya quiere adornar su casa y anticipar estas fiestas, puede llegar hasta la cuadra 10 de la avenida Antunes de Mayolo, en el distrito de Los Olivos. Aquí podrá usted encontrar una variedad de adornos navideños, árboles, peluches, todo para que su casa esté lista para la Navidad. Hay árboles, hay pines, hay de todo, variedad. Calendarios de 31 días que está a 32 soles. Esto es para diciembre nada más. También tienes el de 24, por ahora o menos que irás hasta 31, el de 24 días. Después de los cojines, 20 soles los cojines. Después estos adornos que los puedes poner en ventanas o puertas, depende de cada uno, está a 20 soles la unidad. La novedad es este, el árbol que tiene luces incluidas, está a 168 soles el de metro 20 y el de metro 80, 230. Después también los renos, 95 soles el dorado, los dos pequeños 120 y el grande 145. Y los árboles blancos también es una novedad. El árbol está a 155, el de acá de metro y medio, el de metro 80, 235 y el de dos metros 10, 270. ¿Han variado los colores de las decoraciones para este año? Sí, hemos variado, o sea, está que sale de moda el turquesa, el fucsia, el rosado, el azul, pero como la gente lleva, 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 las decoraciones se van acabando. En la cuadra 10 también vamos a encontrar artesanías Belén con una variedad de nacimientos hechos por artesanos aquí en el distrito de Los Olivos. ¿Cuáles son las precios de los nacimientos? Ya, tenemos aquí de 13 piezas que te valen a 54 soles, que son este modelo nacarado. Luego también tenemos así en blanquito que te valen 35, son como 13 piezas. Y luego tenemos los chinchanos, que son estos de aquí, que te valen a 25 soles. Tenemos los puneños también que te valen a 35 soles, son como 10 piezas. Luego tenemos los charapos que son de 8 piezas. A partir de quincena ya todo es con descuento. Si te llevas misterio, casa, te estamos regalando paz, un juego de luces y hay variedad. Hola, estamos en la cuadra 10 de Antunes de Mayolo, en Eduplaz. Bueno, para esta temporada ha llegado el árbol blanco, con escarchado, que es el que está llamando más la atención a todo el público. ¿Cuánto está? Este está 215. Hay de diferentes tamaños, de metros 50, metros 80 y dos metros 10. Y las bolitas para los adornos, ¿cuánto les están vendiendo? Hay desde 8 soles, 13 soles, la variedad y los colores más que todo, ¿no? Ahora está primordiando lo que es el fucsia, el rosado, el turquesa. Los peluches están de 18, 15 soles. Hay puntas de árbol que son los angelitos, papanueles, estrellas, que varían entre los 20 soles y los 28 soles. Gracias. 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 Gracias.